Hector Herrera ganó popularidad tras la polémica fiesta del Tri previo al Mundial de Rusia 2018. El popular sitio de infieles Ashley Madison reveló que tras el escándalo de la fiesta del Tri, donde se acusó que hubo escorts previa al Mundial 2018, buscaron al jugador mexicano Héctor Herrera para que fuera la imagen del portal. Para Ashley Madison es importante tener un personaje como Héctor Herrera, que refleje una personalidad fresca, atrevida, con tendencia a la aventura. En años pasados la compañía también realizó algo similar con el jugador Lionel Messi, quien también es uno de los jugadores favoritos en esta Copa del Mundo, dijo Víctor Hermosillo, director de comunicaciones de Ashley Madison en Latinoamérica. El sitio le ofreció 200.000 dólares al jugador del Porto por un año de imagen publicitaria en México. Sin embargo, no les ha dado respuesta. Dicha fiesta generó varias críticas y burlas a la selección nacional, e incluso Herrera tuvo que ausentarse un día de la concentración para atender asuntos personales. Posteriormente, Javier Hernández aclaró que fue una fiesta por su cumpleaños donde estuvieron casi todos los jugadores y no hubo escorts. El DT del Tri, Juan Carlos Osorio, también indicó que sabía de la reunión. Melania Trump y su error del 4 de julio que desató críticas y burlas 5 de julio de 2018 ¿Cuáles son los perfumes de hombre más vendidos del 2018? 2 de julio de 2018 Una mujer conduce una moto con su hijo al frente. 4 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Este es el único estado de los 32 de México. 4 de julio de 2018 Los cuatro mejores ejercicios para hacer en tu casa si... 2 de julio de 2018 Racista A pasajeros en bus de Nueva York Estoy cansada 5 de julio de 2018 Los mejores cinco cubridores de sofás de tela para protegerlos 3 de julio de 2018 Trump propuso a su gabinete invadir Venezuela 4 de julio de 2018 Los mejores seis suplementos de calcio para la salud de tus huesos 2 de julio de 2018 Video Aseguran haber visto a Dios caminando entre las nubes 4 de julio de 2018 Los ocho mejores rosarios para las personas católicas 3 de julio de 2018 Por 25 años Abuela vistió esta camiseta a cada cuatro de... 4 de julio de 2018 Los diez mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Ganó cuatro millones de dólares en la lotería y gastará su dinero 5 de julio de 2018 ¡Gracias!